Saludos, soy Frogolson, bienvenidos a mi canal de Twitch. Vamos a empezar en unos minutos con una arena, a ver si sale, porque la anterior tuvimos muy mala suerte con esos oponentes. Vamos a ir recordando como siempre la votación y mientras voy a ir preparando las estadísticas. Saludos a los primeros por el chat, actualmente estamos muy poquitos. Espero que los reyes os hayan traído buenas cosas, hayáis sido buenos este año pasado, aunque sean cartas de Hearthstone. Y no hay nada como tutear motoros en puestos de motores. Cada vez se escucha la música a buen nivel con mi voz, así mientras va entrando todo el mundo, es algo que tenemos hecho ya. Bueno, Mukla no es tan malo. Si te quieres hacer la nueva Kuri, es fundamental. De nada Furinaki. Para eso, hago mis vídeos un poquito más bajo. Naturalizar es que ha sido bastante malo el año pasado. Lo ideal, sí, sería hacer un 0-3 con ping malos, ya que parece ser que va a ser la tónica de este año. Pues la suerte no me está sonriendo mucho. Ya veréis además las partidas de torneo de esta semana. Parece que las voy a subir para que la gente deje de seguirme en puestos de para lo contrario. Bueno, voy a repetir el link de la votación, ya quedan dos minutos, elegiré clase y empezaremos. Y se me ha olvidado, me acabo de acordar que quería hacer un vídeo respecto a cómo usar bien el Excel de las estadísticas de sobres, que hubo gente que me lo pidió por Twitter, y al final no he sacado hueco para hacerlo. A ver si lo puedo preparar esta semana. No, realmente, no es tan spoiler respecto a los torneos, porque creo que la organización que llevo, no vais a ver exactamente todo lo que jugué la semana pasada, lo vais a ver un poco mezclado. Así que tal vez, no sirva mucho como spoiler. Y aquí tenemos a Vampiro que se le buggean las piros en la mano. Eso es tu culpa por jugar mago con piros. Y las cabras no sonríen a las piros, no les gusta el fuego. Parece que va a tocar jugar. Picaro de nuevo. Hace un par de veces salió una arena bastante mala. No, ciertamente los piques fueron horribles. Queda... sí, queda ya nada. Enseguida vamos a empezar. No sé, porque la beta abierta es un poco misterioso lo que van a hacer. Yo... Que en reinicio te refieres de rangos... Yo creo que rangos habrá un reinicio cuando arreglen el problema que tenían. Espero que esta semana. Y empezará la segunda temporada de prueba. Y la beta abierta debería coincidir más o menos con la primera temporada oficial. No sé, si... Tal vez la empiecen un poco antes de la primera temporada oficial. No lo sé. Bueno, comentar las partidas de Five Nights. Necesitaría permiso y no creo que me den permiso porque van a sacar, imagino... Quieren sacar dinero del público. Así que hacer un re-streaming de eso o hacerlo en diferido me puede llevar problemas. Sí, tengo cabras, Furiarga. Vamos con Pícaro entonces. Va ganando por... 23 votos. Bueno, primer pick... Bastante claro. Oja de asesino o golem de la cosecha. Creo que me gusta más el golem de la cosecha. Pues casi, casi me llamo en verdad, Frodo. Me llevan llamando 14 años, Frodo, así que... Vamos al golem, vamos al golem. Dragón, Federico o Yeti. No me gusta cuando me salen los picks que quiero llevar todos aquí al principio porque luego me van a empezar a salir tres cartas horribles para elegir. Al principio el Yeti es algo mejor, pero el dragón Federico es brutal. También. Y ayuda mejor a la curva, imagino. Vamos al Federico, sí. Yo creo que va a ser lo mejor. Puñalada, hoja de asesino. Cruzada Escarlata. Tres pick que no me importaría llevar. Uy, 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 me está dando miedo esto. La puñalada ayudaría mucho más a Pícaro por activar combos que la hoja de asesino. Veneno mortal. Ahora sí, hoja de asesino. Fijaos qué curva magnífica, por dios. Cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Echar una screenshot porque no lo vais a ver jamás. Y bueno, vamos a continuar con un Wargame. Ya está, ya se me han acabado las cartas buenas. Vamos a empezar a sacar a la Frogo suerte. Vigia Ancestral, en principio, en esta baraja solo combinaría con el Argus y con nada más. No me la puedo jugar. Ánima de maná. Podría destrozarme la curva. Quién sabe. Secretista es muy malo. Dado que no podemos tener secretos. Llevar una carta que solo combina con otra carta es tirar las partidas por la borda. Así que... Si tuviera, yo que sé, un par de silencios, metería el Vigia. Creo que voy a llevar el Ánima de maná. Puede molestar al otro puntualmente, sobre todo si empiezo yo... Empiezo yo primero. Vigia solo con un Argus, no. No. No es útil. Un Shenjin. Prefiero el Kami a su bastador seguramente. Aunque llevamos dos hechizos de coste bajo. No creo que vayamos a tener esa suerte. Esa suerte de tener bastante hechizos más. Que su bastador es muy muy buena. Llevamos nueve cartas. Kami a su bastador. Estos hechizos además se van a gastar muy pronto. Así que nos robaría seguramente. Aunque bueno, ahora pueden empezar a salir hechizos para más adelante como este asesinato. O este Visceral. O este Segundo Veneno Mortal. O bueno, vamos a llevar el de Fías antes que el rompe hechizos. Nomo varia si quiero ir a la agresión. Guardián Luna Argenta para algo más de estabilidad. Tres Espirros de dos. Dos Espirros de tres. Dos Espirros de cuatro. Golpes Iniestro. Nunca jamás. Creo que hay mejores drop de cuatro, pero es que tampoco me gusta forgeterme en drop de uno. Aun así vamos a meter... . el gnomoparia. Llevar uno tampoco pasa nada. Porrazo y sangre fría no me gustan para arenas. Vamos a meter caballero mano de plata, que además no tenemos ningún drop de ese nivel. Aquí podríamos llevar tanto la inventora como el trepador, son grandes cartas. Trepador es mi coste de 5 favorito prácticamente, pero la inventora también es muy útil en arenas, por esa capacidad de ciclar. Tenemos solo un esbirro de 5 o dos esbirros de 4. Vamos a llevar la inventora. Segundo herifalte. Segundo visceral. Profesora Violeta es sin duda lo mejor aquí. Nos vamos a pasar de hechizos, ¿por qué leches no habré cogido al subastador? 3, 4, 5... 6 hechizos un arma. Y bueno, aquí vamos a coger otro asesinato. Creo que no voy a coger ya más hechizos. 1, 2, 3... Otro de fías, si puedo permitirme. Paso en las sombras. En esta baraja puede estar bastante bien. Llevamos 3 de fías. Llevamos un Argus, un inventor Anoma. La tradición no estaría mal. El marinero tampoco estaría mal, pero quiero intentar no llevar nada más de coste 2 o inferior. Si os va mal, pues es cosa de Twitch, intentar hacer clic derecho y bajar la calidad. Paso de las sombras o traición. Realmente combinar el paso de las sombras, a mucha gente le gusta combinarlo con el de fías. Pero no es nada especial. Estás gastando una carta para sacar un 2-1. Ya que el de fías te lo vuelves a subir, lo vuelves a bajar. Y estás gastando... Eso sí, te cuesta 0. Es un poco mejor que llevar un... Un Wisp. Vale, un 1-1 por 0. Así que tampoco es el como más especial. A no ser que hayas podido pegarle algo con el gerifalte, matarlo, que sobreviva. Y entonces subírtelo, bajarlo, curado, etcétera, etcétera. Pero es una convención que sea muy poco. Con el Argus, una inventora no me cartas así. Es bastante mejor. O sobre todo si pilláramos un agente. Pero no tenemos agentes. Así que sin agentes me voy a pillar la traición. Y así me va a salir un agente en el siguiente pick. Pues no. No te lo de fías. Creo que no. No voy a llevar más de fías. Podemos guiar la parda. 1, 2, 3. Podríamos permitirnos tal vez uno más. Asesinatos también lo veo un poco locura llevar más. Veneno mortal siempre es útil. O sea, me metería o veneno mortal o el cuarto de fías. Pero parece un exceso llevar tanto de fías. Lo que estamos muy flojos es en trot de 3 sobre todo. Como no salgan buenos trot de 3 podemos tener algunos problemillas. Pero bueno, vamos a llevar otro de fías. Madre mía. Vamos a ver con los de fías. ¿Qué llevamos? Dos eviscerar, una puñalada. La traición no cuenta para el poder de hechizos. Mago ogro no sería demasiado especial. En algún caso puede serlo. Mecánica de dragonizos. Mago ogro. Bueno, vamos a llevar la mecánica. No voy a llevar más drop bajos. Vamos a estar viviente, aunque no sea especialmente bueno. La herrera. La herrera. Trevador del pantano. Gigante montés es muy malo. Y más embarajas agresivas para, lógicamente, arenas. Cazador de fieras, a veces, sin su utilidad. Preparación es perder dos cartas por acelerar algo o activar un combo. Generalmente es útil con los asesinatos, por ejemplo, para que te cuesten 3. O para acelerar un eviscerar por 0. Pero es dos cartas por una. Y eso llevamos una carta para robar. Creo que no nos interesa perder muchas cartas. También podemos combinarlo con la profesora Bibleta. Me tendría que haber cogido, no al Camina Sol. Con esta baraja me cojo la preparación y me cojo al Gake Zan. Y hubiéramos triunfado. ¿Queréis que me coja todo drop de 2? Y el cazador, bueno, es versátil, imagino. Además no tenemos drop de 3, así que si vemos que es una baraja que va muy rápido, podemos jugarlo en el turno 3. Así que bueno. La baraja no está mal. Se podría haber quedado un poco mejor. Especialmente con algún Defian menos y algún drop de 3 más. Especialmente alguna clériga. También algún enano aquí. En puesto de maestras de disfraces, mecánica de dragonizos. Pero bueno, es una baraja aceptable. Deberíamos perder lentamente. Y no horriblemente. Pero ya veremos. ¿Qué tal están los oponentes hoy? Porque como sean como los oponentes de la última vez, lo llevamos listo. Bueno, vamos. Creo que voy a quitar. Vamos a ver menos opciones. Creo que... Ahí está. No, no podéis poner enlaces. Ahí tenéis la votación para elegir a dónde voy a llegar. Un ánima de mano también sobra. Si me dejaran cambiar tres cartas, cambiaría un ánima por otro drop bueno de dos, como un Federico. O cualquier cosa, prácticamente. Cambiaría el Clarividente. Y algo de coste 4 por Clérigas. O por otro golem de la cosecha. O por algún drop de 3 que no dé asco. Y alguna cosilla más cambiaremos por algún enano. Lo demás se puede quedar. Hay gente que me conoce. ¿Los que votan? No, 0-3. A ver, a mí no me sale que haya votado nadie 0-3. A ver. Vale, es que no se me estaba actualizando. Si ha votado un montón de gente 0-3. Esos son los que mejor me conocen. Son los que mejor me conocen. Saben mi suerte. Saben mi suerte y saben que da igual. Bueno, puede pasar de todo. Bueno, vamos a meter una nueva. ¿Cuál arma será mía? Vigila tu espalda. Juego primero. Tres cartas malísimas. Vamos contra Brujo. No tenemos moneda. Así que no nos sirven tanto los gerifaltes. El placer es mío. Te saludo. No realmente. En turno 2. No puedo hacer prácticamente nada. Tengo un turno 3. Así que en principio, aunque podamos perder algo de veneno mortal. Vamos a pegarle. Según lo que haga, pondré clarividente. O veneno se lo mataré y pondré de fías. Vale. Eso nos da un respiro. No, en Magi era un poco de todo. Siguiente turno no podemos hacer combo con de fías, así que me voy a guardar el arma. O sea, no puedo ponerme arma, tirar veneno y tirar de fías. Yo jugaba de todo. Jugaba combo, jugaba control, jugaba... Jugaba agro. Gwyni especialmente. Gwyni me gustaba bastante. Vamos a ver qué pone. Me está volviendo un poco loco. Parece una baraja de alto coste, así que voy a malgastar el veneno mortal. No, no parece un brujo con tan mal arranque. Parece un brujo late game. De control. Azul también es un color que me gusta mucho. Tengo que hacer. La turbolán es probablemente una de mis barajas favoritas de siempre. Bueno. Como veis es un brujo totalmente control. O que le ha salido una mano totalmente control. Vamos a poner el drop de 5. Y luego hacer un combo con de fías. Pero es peligroso. Dado que casi seguro que lleva llamas infernales. Me pregunto... Nuestra baraja es muy agresiva para tener buen potestaje de victorias en cuanto esto se alargue. Bueno. Eso no podemos matarlo. A no ser que robemos algo. Algo de las mil millones de cosas que llevamos en la baraja. Pero no va a ser el caso. Bueno. Vamos a ver si tiene unas llamas infernales. Este nos ayudará un poco si es una baraja de muy late game. Imagino que teniendo algo que cueste más de 7. No se ha bajado ese no va a tirar llamas infernales. Negro también jugué. La suicide me gustaba. No me puedes pegar ahí. Tienes que pegar aquí si quiere usted. Si no quiere usted. Me da el turno. Y no pasa nada. O puede tirar algún hechizo si quiere. Bueno. No. Otras perian mortales. Están deficientes para él. Madre mía. Como piensa. Me pregunto Quiere entrar de opciones Me ha tirado ya 5 removals Creo Y tiene un soulfire más 6 removals Allá vamos No juego Magic the Gathering Online Así que Tercera espiral mortal Y sexto remova Me pregunto Puedo matarle al yeti Pero de forma muy ineficiente Por desgracia Tendría que estrellarlo todo Pero este no va a durar demasiado Así que creo que lo mejor va a ser matarlo Acabo de liar la parda Me he parado un momento a la derecha Madre mía Siempre me pasa igual Pienso el turno Digo, eh, está pensado Es horrible Lo que he hecho ahora es horrible No vale para nada Probablemente me lleve a perder la partida Me pregunto Mi única opción aquí es que gaste todo el turno en poner No sé Un 7-7 Un 8-8 En otra situación probablemente voy a perder el control de la mesa También tengo la esperanza de que haya gastado los remova Ese kit de vida tampoco es El problema es que ya no puede poner nada que cueste más de... Que tenga más de 7 de ataque A no ser que tenga el mercenario No me digas que tiene el cuarto Mortal Coil No Bueno, eso me viene bien, imagino Si no me la mata Eso no me viene tan bien Voy a guardar esto Por si tiene un Hellfire A esto le va a caer Un Siphon Soul Se clasifican dos de la liga S Madre mía de Dios Y le falta uno de ataque encima Mi suerte es abismal No, 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 no No quiero gastar el cazador todavía Es una baraja de late game Pero si vista mi suerte Tendría que haber Haré todo lo que digas Tirado De cazador No puedo hacer otra Tiene doble épica Y las dos las ha podido usar muy bien Un Hellfire Le salva Me pregunto No, no empecéis a bailar Que tengo un Argus Si realmente lo podía haber hecho Una 9-9 Pero entonces hubiera muerto Con esta Ahí está El Hellfire que quería Tres épicas Es cierto Llevaba tres épicas En la baraja Bueno Por eso quería un Hellfire Hay que meterse en la mente Del oponente Otro día había un post en Reddit De un tío que había conseguido Que Que el oponente curara A un esbirro que Que tenía uno de vida por igualdad Pasándole así el ratón por encima Y señalando el poder del héroe Contra Malfurión Protegeré los bosques Vigila Tu Espalda Bueno Vamos a buscar El El de Fias Tengo 4 El placer es Bueno La cuestión siempre En este caso Es Si hacer de Fias Igualmente Si eso es una carta De Fias Si no cuando podré combinar No Allá vamos No vamos a hacer de Fias Puedo activar de Fias Probablemente Ahí está En el tercer turno Igualmente Y si no tiene Moco Nos va a resultar bastante bien Allá vamos Lo ideal es que ponga Un esbirro con 3 de vida Que sería nuestra jugada ideal De hecho Si no lo pone Lo mejor no sería poner de Fias Sería sacar el golem No voy a poner de Fias Tampoco Bueno Este casi seguro Tiene objetivo En una baraja Contra este Si quiere matarlo Tiene que tirar Combinación De poder de héroe Y una cólera Normalmente Un yeti Vale Bueno Imagino Que nos viene Vamos a hacer Y bueno Excepto que tenga Un área Vamos bien Además si tiene área Tampoco importa demasiado Pierde todo el turno Y tenemos Buena continuación Bueno No sirve de nada No puedo Intentar salvarlo Ya que todo tiene La vida que tiene Y nos saca 9 vidas Tenemos además Buena continuación También Si tiene Flagelo Lo va a gastar Vale Vamos a Asesinato No Vamos Y bueno Control de mesa Somos pícaros Siempre nos matamos Nosotros Poco a poco Por eso A los pícaros Les suele costar Ganar a los magos Pero Con esta continuación Es muy difícil Con un druida Típico de arenas Lleguen muy lejos En mobile Calidad mobile Es problema de Twitch Sobre todo Los que estéis En Europa Twitch En Europa Va fatal Segura Y Una colera aquí No Una marca naturaleza No está mal Se ha jugado Confío en que no tenga Un segundo flagelo Un segundo flagelo Me pregunto Nueve ¿Qué hacer? Nueve ¿Qué hacer? Un lugar grande No tiene ninguna área Así que vamos a ver Qué es lo que tiene Un puerdero salvaje Le va a dar Más uno Más uno Y va a ponerle Provocar a los dos No Y un vici ancestral Bueno Este debería Protegerme La verdad es Mierda Sanferi Y algo De aquí Así que Teniendo Tres esbirros A los que tiene Que pegar Para pasar Debería tenerlo Complicado Ahora lo tiene Más fácil Y bueno Supongo que ahora Mejor Aún así Esto lo mata Al siguiente turno Aunque use Poder de héroe Ya que tiene Que gastar Los tres ataques Aquí Y no puede Matarme Nada de esto Que ya pega Ocho Bueno puede Puede Pero no puede Podría haber Quitado el estudo divino Con el poder de héroe Pero entonces Muere igualmente Y bueno Ni siquiera Han podido matar A este No sé Ni como he hecho Las cuentas Bueno no las he hecho Hace una semana O así A mí también Me suele ir Bastante mal Twitch Pero en general Ya digo En Europa Suele ir peor Depende de muchas cosas De donde estés Un mago Un mago Un oponente duro Bueno teniendo Me voy a quedar esto Porque puedo Joder Bastante buena salida No quiere decir Que él tiene que Tener una mejor El placer es mío Pero bueno Prácticamente No da igual Lo que haga Ya que Vamos a seguir La jugada Puede matar uno A no ser que tenga Bola de fuego Para matar a este Estamos en buena Situación Si tiene bola O sea Bola de fuego Bola de escarcha Perdón Descarga de escarcha Pero bueno Aún así No puede jugar Cosa es así Vamos Equiparnos Una daga Se lo matamos Se lo vamos a matar Porque puede tener Un hechizo Si tira un hechizo Me mata esto Va a ser muy duro Vamos a tener que gastar El veneno mortal Aunque coma Otro de daño Tampoco preocupa mucho Si tiene que gastar Su turno en matarme esto Eso está bien para mí A no ser que ponga Otro drop de uno Ha puesto otro drop de uno Eso ya no está Tan bien para mí Vale Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Pero bueno Hemos llegado a cuarto turno Habiendo perdido Tres vidas Y si no tiene Moku Esto va a matar O casi matar Otro de su drop Se lo vamos a matar Imagino No es lo ideal Pero es lo que hay Bueno este me lo va a matar Este me lo va a congelar Vamos a ver si tiene Ventisca Está siendo difícil ser Eficiente contra este mago Mucha carta temprana Doble vermis Descarga de escarcha Blue guarder Eso me lo va a matar Prácticamente todo Me tienta muchísimo Tirarle un asesinato Ya que si no O voy a recibir Muchísimo daño O voy a perder No me voy a matar Todos los espirros Seguramente iría Por la cabeza Dado que estoy a 24 Seguramente tenga Piros o similares Puedo poner este Pero si me como una oveja Estoy en malísima situación Me seguiría matándolo todo Y comería daño O perdería otros espirros Este de todos modos Está ya perdido La otra opción sería Estrear este Que está perdido Comerme tres de daño Bueno vamos a intentar Ganar un poco de eficiencia A 21 contra un mago El séptimo turno Está Complicada la cosa Tendrá también algo Para matarme Puedo hacer traición Para matar a ese Asesinato para matar a este O puedo estrellar Simplemente al gilifalte Guardarme la traición De todos modos No puedo hacer demasiado Con el mana Así que No que para equiparme otra daga Prefiero No perder al gilifalte Ahora mismo Otra Otra Vermis Tercera Vermis Un secreto Vale Y un Argus Buena mano Machote Tercera Vermis Vamos a ver Esto es una mierda Diciéndolo pronto Tengo que perder Toda la mesa O jugármela A que no tenga Una oveja O peor aún Que me copie A un caminasol Con el secreto Así que Tengo que perder Toda la mesa Es la mejor opción Vamos a sacar ese No es de copiar Puede ser un Vaporizar Vale Barrello Barrello Tastico Sí Fogonazo ¿Cómo no? Vamos a ver Si tiene oveja Sí Tiene oveja Tiene absolutamente Todo lo que necesita Para todo lo que ha No le voy a atacar No Vamos a intercambiar Ya se han movido Ya no puedo jugar Argus Porque realmente No están así Bien Me está sacando Ventaja Tres Cuatro cartas A cero Ya hemos perdido Necesito Una suerte En los top Dex Infinita Para ganar aquí Una suerte La única Suerte que puedo Tener aquí Es Robar el enano pero esta balaja no se le podía ganar prácticamente, madre dos Argus dos Argus madre mía de Dios no se podía ganar de ninguna manera es brutal la paraja es que le sale a alguna gente en arenas tres Vermis doble Argus con ovejas con fogonazos con con absolutamente todo Malira contra Anduin la luz me concederá la victoria vigila tu espalda no me gusta demasiado esta curva para tener moneda pero bueno tenemos el de Fijas que es normal no, Mago es un jugador es top en arenas también bastante bueno suele quedar un poco peor pero la verdad es que tiene barajas absurdas ya que su poder de héroe es el mejor de todos en arenas ya poco que las cartas acompañen vas a llegar muy lejos el placer es mío no tenemos segundo turno ¿hay algún herido? no puedo jugar perfecto esta es la frodo suerte no puedo jugar combo moneda de Fijas de hecho no puedo jugar nada hasta el tercer turno sin darle una ventaja brutal así que es divertido empezar así cuántas posibilidades de hecho como tenga como tenga un pain o tenga uno que hace dos daños por uno si empiezo con moneda de Fijas pierdo la partida directamente pero bueno habrá que confiar ahora va a pegar a este se va a curar si se cura bueno ¿qué vamos a hacer? sí vale parece que al menos no va a ser tan bruto como esperaba o sí se lo está pensando me da miedo si me mata este puede ser una salida horrible va a hacer lo típico pues anti moneda de Fijas la ventaja para él y yo tengo que perder mi segundo turno también y comer mi vida así que desventaja de cartas desde la primera un momento si me espero hasta el tercer turno y saco al Shenjin y tiene pain ya he perdido de todos modos así que tampoco se puede esperar uno hasta el tercer turno para empezar a jugar algo menos contra un sacerdote genial además vamos a tener que que matárselo para que le cueste mucho más deshacerse de este y si no se puede deshacer no, si tiene pain vale, perfecto eso es perfecto para mí más fino vamos a ver que es lo que pueda ya que se ha gastado el pain no, vamos a ponerle inventora no más me da más opciones además tengo visceral así que puedo matar cualquier cosa que baje seguramente ya no la puedo matar tan seguramente pero sí ahora sí hemos gastado dos cartas por una suya porque el escudo le ha hecho robar así que vamos perdiendo ventaja de cartas pero bueno no debe tener pain en mano no sé que haya tenido mucha suerte así que esto le puede resultar duro en el siguiente turno bueno ha robado un rompechizos que para el caso es similar bueno estamos estamos en momento nova así que así que me da miedo poner el dragón federico porque la nova mataría dos y podríamos perder muchas cartas ahí si pierde el turno entero en nova tampoco es que sea lo peor para nosotros pero nuestro segundo turno es lento y estamos llegando a los mind control ¿cuántas posibilidades? vamos a probarlo madre ¿cómo? activando deslocador bueno peor todavía que que nova purificaremos la fuente del sol pierdo totalmente el control de la mesa es genial bueno vamos a limpiar no puedo estar dejando de cosas porque está tiene más vidas que yo no lo vamos a ganar pronto de hecho vamos a perder seguramente contra bries en cuanto llegue a décimo turno si tiene las cartas que tiene que tener como digas segundo pain no 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 cambiarse de posición bueno yo no tengo más arduo como tengo un tercer pain me voy a retirar te haré cambiar de opinión madre de dios una esto parece de nuevo una baraja de construido y ya llevamos dos seguidas y ya estamos en turno mind control lo que quiere decir que como tenga un mind control hemos perdido porque está 24 vidas en turno mind control y nos saca cuatro cartas que miras está bien imagino he venido he venido a tomar mordisquitos he visto la justicia prevalecerá que los me 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 un me ¿Qué es eso? Porque le ha salido una baraja Con una salida De primera la salida brutal De segunda le han salido 3 Power Warsier Vale Y de segunda le han salido Ya 4 Remover Así que cuando lo combina Todo Resulta que es difícil Ganar a alguien así Me pregunto Sufre Vamos a ver La presión no es excesivamente útil aquí Puedo hacerle 3 a este Pero tengo que estrellar a esta Creo que si Total estamos perdidos así que que mata Sí, sé que soy malísimo Y que vosotros hubierais ganado esta partida Y todo eso Ginete de lobo cuando tengo a la carta más importante a 3 de vida Me parece que vamos a perder ya Más ventaja de cartas Creo que hemos perdido ya otra partida Solo necesito hacer un mind control a este Y prácticamente Hemos sentenciado la cosa Doble despota aparte de 3 Madre mía Bueno Es otra baraja brutal No creo que haya cometido Un error Jugando este turno Esta partida Pero vamos a perder exactamente igual Otro provocar No creo que haya cometido Cuántas posibilidades. Me puedo retirar, creo. Ya, da igual. Exactamente da igual lo que haga. Este... no tengo ningún área... Este tiene todas las de morir con este. O si no, va a robar con este. Y, bueno, hemos perdido. Me tocó a mí Tyrion en una arena. No recuerdo haber jugado nunca Tyrion en una arena. No entiendo la verdad por qué me están tocando estos oponentes yendo 2-1. La verdad es que sí. Ese turno lo podía haber jugado mejor. Daba igual porque estaba perdido y ya estaba un poco... Pensando en otras cosas. A ver si puedo quitarlo. Le he pinchado y sin querer. No sé desactivar eso. ¡Ah! Vamos a ver. A ver. No, es que he pinchado sin querer. Al pasarme al chat. Bueno, voy a seguir. No sé. A ver si lo he apañado ya. A ver. ¿Ya? Ah, no. Ni me fijé que me habían llamado eso. A ver quién ha sido de los dos. No, ha sido que al mover el ratón. Bueno, me estoy leyendo un minuto y pico después de lo que estoy hablando. Así que tampoco es que sirva de mucho. Es como llevar una conversación con las cabras. Malira contra Malira. Vigila tu espalda. Yo te daré muerte. Bueno. Yo no he podido hacer nunca un combo de defias correctamente. Y él me va a hacer un combo de defias y me va a ganar la partida. Vamos a intentar algo, buscar algo mejor que esto. Que contra un pico lo va a hacer poquita cosa. Mañana no va a ser la Open Beta. Esta mano casi que es peor. Moneda de defias. GG. Un bombardero. Algo es algo. Joder. Por suerte por una vez. En toda la serie. No me lo creo. Estoy por llorar y todo. Creo que he desbaneado correctamente a los dos. Si no. Bueno. No sé. Que me lo digan por Twitter o algo. Que me lo digan por Twitter o algo. Bueno. Esta continuación. No es maravillosa. Y no tengo ya hasta el turno 5 nada más que hacer. Así que. Tampoco nos vamos a lucir mucho. El también le ha salido algo lento. Turno 5. Si tengo. Así que bueno. Lo pondré en tu cuenta. Una eficiencia brutal. Creo que tengo que gastar el asesinato aquí. Si no quiero perder totalmente la mesa. Es una pena. Es demasiado pronto para gastarlo. Pero. Tenía que comerme 5 daños y perder a ese. Ese pega. Bueno. Pega 4. Vamos a ver si tiene su propio asesinato. Aunque tenga su propio asesinato. No me puede matar a esta. A no ser que tenga una puñalada. De todos modos. Seguid discutiendo de las betas. Si no apuntaros antes de mañana en Paternay. Aseguraos que estáis apuntados en el perfil beta. ¿Cuántas posibilidades? La semana que viene imagino. Como muy tarde. A mí lo ideal para mí aquí sería que pusiera otro birro bastante potente. Y no pudiera pasar por encima de este. Pero creo que no voy a tener tanta suerte. Pusquero. Quiero aprender. Pásame la llave de Torkar Colum. Empieza la clase. Daré todo lo que digas. Allá vamos. Te voy a pegar teniendo el visceral. Te voy a pegar teniendo el visceral. Tres, cuatro. Me he tenido suerte en esa partida, la verdad. A ese penoso que tenga que ganar una partida por suerte después de las dos palizas que me han dado. Yo, para que os hagáis una idea, he recibido unas cuatro betas en mi cuenta oficial. En todo este tiempo. Así que han dado bastantes betas. Así que han dado bastantes betas. Tal vez hay alguno que haya escapado por alguna razón. Y realmente se haya apuntado correctamente y todo. Pero debe ser muy extraño. Me tocará un cazador como la otra vez que llevaba una baraja de construidos. No hay necesidad de fías, pero todo esto no vale para nada. No hay necesidad de fías. No hay necesidad de fías. El placer es mío. La mejor, pero está bien. Acepto que ponga un 2-1 en primer turno. Está malo, está bien. Es mediocre, pero al menos haremos algo. Sí, en el salón del manga repartieron un montón de betas. No sé si repartían 200 al día. Vale, rastrear. Ya me da la posibilidad de matarlo por fatiga. Vamos a jugar el Federico. Ya no sé que tenga una trampa explosiva. Pues al menos. Puedo pegarle un golpecito. Pero imagino que con el birro que ponga. Lo mismo vamos a tener. Sobre todo si es una bestia vamos a tener que intercambiar. Para que no la potencie. Nuestro mejor caso, ya que no tenemos turno de 3. Es que tenga que usar poder de héroe y no tenga nada. Puedo poner en sigilo al dragón Federico. Que sería brutal. Esta baraja es mejor que la anterior de Pícaro. Bastante mejor. Pero tampoco estamos teniendo unos enfrentamientos muy saludables. Moneda. Y... Colón de la cosecha. Un Colón de la cosecha volador. Muy peligroso para nosotros. Así que vamos a intercambiar. Esa carta es muy buena. Ojalá la tuviéramos en la mano. Ya hemos perdido... Bastante iniciativa. Ahora... Mesa limpia empieza a ver. Me pregunto... Está medio es fecoso. Lo que me desconcentra más de lo normal. Compañero animal. Me sale a mí el golem. Un turno tarde. La mecánica... No me parece... Demasiado interesante aquí. Imagino ya que el 2-1 lo va a matar con ese si quiere. Pero bueno. Vamos a ponerla por si acaso puedo hacer... Alguna combinación luego. No creo que quiera hacer un multidisparo ni nada así aquí. Así que vamos a ver qué es lo que tiene. Si mata a este pone otro esbirro... Tal vez pueda hacer alguna traición correcta. Por ahora no parece llevar cartas de relleno. Vamos a ver. Es una buena baraja. Por ahora. Y una marca del cazador. De acuerdo. Mesa limpia. Esta arma está muy bien. Por ahora cero cartas malas. Por su parte. Ahora multidisparo y me pega y... Me destroza. Más dos, más dos provocar. No, un provocar. Y me pega ahí. Creo que va a ser momento asesinato. Traición hacia acá. No me permite matar a este. Así que lo ideal va a ser... Hacer eso. Para ayudarme a recuperar el... El tempo. Lo puedes monetizar siendo partners de YouTube. Yo no tengo ningún partner. Yo soy AdSense. También podéis... Los que no encontráis en el spam. Podéis hacer una búsqueda. Podéis hacer una búsqueda por... Gaston o Blizzard. En todos los correos tienen una opción para buscar. Así que... Bueno, vamos... Creo que lo mejor aquí es esto. Solo es malo si tiene un multidisparo que acierta en top 2. Pero tenemos buenas continuaciones. Derrotar a todas las máquinas en experto te dan 100 de oro. También puede tener un silencio aquí. Le vendría muy bien. Silencio aquí. Me pega aquí. Sería una jugada dura. Estas dos cartas ya no son bestias al menos. Ya no parece una baraja full bestias. No. Disparo explosivo. También está bastante bien. Tienen que perder. Pero bueno, ha perdido toda su mesa. Ah, bueno. Me voy a poner más. Otro nuevo paro. Vale. Ah, Blizzard. Blizzard tiene sus políticas en... En su página web. Donde indican que puedes monetizar sus vídeos. Hacer lo que te plazca. Pongo un enlace. Vale, eso es una trampa de serpientes. Casi seguro. No. Es una explosión. Aún así era muy arriesgado Hacerlo de otra forma Tengo un vídeo de cómo exprimir al máximo Hearthstone sin gastar dinero O algo así se llama En Youtube lo encontrarás con facilidad Donde en la primera parte explico todas las recompensas Escondidas que hay En la segunda parte explico un poco Aunque se está algo anticuada con los cambios de los últimos parches Un manipulador Buena jugada Me voy a matar yo mismo A este paso ¡Feliz de fiesta Cash! A Canegro Dudo que le llegara un strike Lo que pasa es que Canegro tiene partner De los duros Y los partners duros Antes Youtube no miraba ni lo que tenían A no ser que alguien se quejara Y eso ya ha desaparecido Ahora Goggle mira todos los vídeos Y si tiene dudas Que la gente de Goggle O los bots de Goggle No son los más listos del universo Te va a decir Oye ¿Estás seguro que este vídeo tiene los derechos? Me pregunto Y tú tienes que decirle Si es de Blizzard Mira Blizzard Me deja señor Goggle Por favor Y ya está Pero no te pueden meter un strike Por subir un vídeo de Hearthstone Bueno Imagino Que es Me quiere matar ahí 5, 9 Allá vamos La justicia prevalecerá Hojas listas Generalmente Mago es mejor que Druida para Arenas Creo yo Incluso después del nerfeo Ya que es Ventisca es la única harta nerfeada Que se usaba en Arenas Bueno vamos Contra un paladines Pero no perder Paladines en general Son un oponente duro Para Bícaro Además son una de las Grandes clases para Arenas Que no sea un dragon férico Por favor Madre mía Es el día de los bombarderos suicidas Misiles arcanos en arena Es una carta normalita Tampoco es Es una maravilla Si no tuviera un drop de 3 Pegaré y jugaré Anima imagino Pero va a ser muy difícil Que no tenga drop de 3 Nosotros tampoco tenemos Ni drop de 3 Ni de 4 Así que Tampoco es que Esta salida sea espectacular De hecho Me juego toda la curva Con el Anima Así que imagino Que Bueno Tengo La hoja de asesino Creo que si Vamos a lo loco Anima loca Y a ver que sale Pues el tiene un arma Lo que le viene muy bien Mejor que a mi Un caminasol Espero que no tenga un moco Vamos a atacar una vez Al menos Para meterle presión Y por si Lluven mocos del cielo Es bueno para el Me voy a comer 3 de daño Vamos A empezar la fiesta Con un caminasol Esta arma ya ha pagado Por si misma Así que Esto O tiene un silencio Un bombardero Está muy bien ahí Bien jugado Sin duda Si hubiera hecho un daño más Pero bueno Sería hacer los 3 aciertos Aquí Podría matármelo Con un martillo de cólera Por ejemplo Creo que me interesa Controlar al máximo Esta mesa Vamos a poner ese Espero que no tenga un combo Igualdad Consagración O algo así En Mucla Se usan barajas De control De mesa Como Control de mesa No me refiero A control Puro De ganar a late game Sino barajas Que llevan Mucho esbirro Mucho hechizo de coste bajo Para controlar la mesa Inicialmente Como puede ser un pícaro O puede ser un brujo Vale Martillo de cólera Esto es lo que quería Intentar hacer Con ese bombardero Pero era casi imposible Pues en esta situación Es arriesgado Tiene consecration No tiene consecration Creo que voy a poner Simplemente el war Creo que es suficiente Para asegurarme Con este y este Que puedo sobrevivir A casi cualquier cosa Que pueda hacer El siguiente duno Y matarlo Me pregunto Justicia Con eso No contaba Pero bueno No 3-5 Bueno da igual Si en el Rogue Country Se puede jugar Mugla Realmente Mugla Solo es malo Por ejemplo Contra otra baraja De ese tipo Por ejemplo Si juegas contra Brujo Agro O juegas contra Otro mirror De pícaro El Mugla No va a ser bueno En cualquier otra situación Prácticamente Va a ser una carta Genial El herrero Tendría que meterlo En enrage No tenía daño directo Para meter a mi herrero En enrage Bueno si Prefieres Haber bajado Pero bueno Era mejor continuación Otro sacerdote Bueno esta vez No me voy a quedar El eviscerar Necesito Esbirros Esta vez Tengo Solución Para Madre mía Malísima mano Contra Sacerdote Bueno Esto lo arregla un poco No está mal En barajas de control Fundamentalmente Sigo pensando Que le falta algo Porque Demasiado dependiente No puedes hacer eso ¿Te gusta jugar con fuego? No puedo hacer combo Bueno si Si puedo No va a servir de nada Pegar ¿Qué puede tener? Creo que lo mejor es Esto No va a estar la atrición Todavía Y no pegar Es imposible Que se pueda ocupar De todos Así que se moriría Naturalmente Al siguiente turno A no ser que Bueno Se ha podido ocupar De uno Bueno puede Ocuparse De todos Ciertamente Si tiene tan bien El que hace Dos por uno Es una posibilidad Entre un millón Pero parece Que Bueno Eso también Está bien Pues tenía Una buena Continuación Para lo que he hecho No contaba Que podía Tener las dos cartas Los sacerdotes Tienen mucha suerte Pillando lo que necesitan Al arranque Me pregunto Iridan Iridan es bastante Mediocre Muy débil En vidas Y un efecto Que no se puede usar Con facilidad El mismo turno Que lo juegas Vamos a sacar Vamos a sacar el arco iris Vamos a cambiar De color La piel Venga Bueno Ahí está limpia Debo considerar Creo que pierde la vida Jalasus No me lo hago No me robo de ideas En el nombre De la luz Celadora Vale Allá vamos Pa 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 Allá vamos Una nueva Estaría bastante bien Aquí Si hoy empieza A las Listo señor Si A las Siete No voy a jugar Al defias Todavía Porque Si me mete una nova Me destrozaría En el tempo Solo tengo dos cartas Frente a sus seis Y esto Si no tiene un pain Aquí no puedo hacer Nada A esto No puedo hacer nada Sin una nova Necesito un asesinato Necesito un asesinato Por dios No puedo hacer otro Que rusear Aquí Y rezar Que no se pueda curar Demasiado Tengo dos asesinatos No 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 El asesinato Me lo ha robado Vamos a ver con el rolo De ideas Madre Bueno Hemos Perdido Toda la mesa Probamos un Eviscerar Bueno Cinco Voy a echarme un traguito De agua Valida Otro paladín Janky panky Vigila Tu Espalda No sería raro Que se me fuera la pinza Ya que Estoy demasiado despistado Leyendo el chat Sí que a veces Pierdo ese tipo de cosas No hace nada Así que bueno Moneda De fías Más Lo de siempre Pones el 1-1 Te lo mato con la daga Te pego de 4 Allá vamos Si pones uno de vida 3 Pondré daga Veneno Te lo mataré Allá vamos Y te vuelvo a pegar de 4 Y siguiente turno Pues Solo tengo 4 manás Así que imagino Que no voy a poder Combar un Eviscerar Si pone algo muy duro Puedo gastar un Eviscerar A pelo Y pegarle Y ponerme arma Por ejemplo eso Ojalá robara algo De coste bajo No es el caso Bueno en este caso Entonces vamos A ignorarlo Comerme unas cuantas vidas Pone este Que le va a tentar mucho A tirarle un martillo de cólera Si tiene martillo de cólera Tiene que tirar martillo de cólera Al Warven O sea no hay otra opción Vale A no ser que tenga Piromático Igualdad O algo así Vale Una carta elegente Meca-torque es Por diversión Venga Como tal Es una pena O pierdo De fias Me falta un mana Para hacerle las cosas divertidas Ya que no puedo jugar Este de fias Y esto Así que Ni quiero tirar Doble Eviscerar Esta situación Es bastante mala Para él Ya que este Le puede matar Los unos unos Y continuar Para adelante Pero parece que se va a estabilizar A la cólera Lo siento Una cólera de uno Hora de hacer Corre la sangre No quiero abusar De los Gerifaltes Tal vez pueda Hacerle daño Y matarme Debería matárselo No voy a abusar Dado que no ha gastado Todavía consecratio Y si me hace Y si me hace Una limpieza De mesa Le voy a hacer La fiesta Y miedo 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 Un pollo 5-5 Y a este Me lo ha hecho Un 1-5 La justicia Prevalecerá La justicia prevalecerá No puedo hacer eso Llenar la mesa Es muy peligroso Si hago esto Vamos a hacer eso Consagración La victoria No Pues eso El pollo La verdad es que el pollo Se ha puesto furioso Furioso Yo sigo pensando Que el pollo Se ha salido Del Zelda Otro paladín Creo que es diferente Ni lo sé Ahora mismo Tengo carta extra Tengo puñalada Creo que no me la voy a jugar Al gerifalte Que tengo 4 La verdad Creo que dragón Federico Puñalada Daga Está suficientemente bien No tengo que ser Un abusón Para que luego Me sacan 3 cartas De coste 6 Y tire la partida Por la borda Un secreto ¿Vale? Puede ser De poner la vida a 1 Es el único O el de interceptar Con un 2-1 Un ataque Imagino que va a poner Un 1-1 Vale Puede ser El de volver a la vida Vale Da igual Vamos a hacer esto No le vamos a dejar nada vivo Porque puede tener Una clériga O algo así Otro Perfecto Bueno Vamos a sacar de nuevo El caza Martillos de cólera Martillo de cólera No No es el caza martillos Yo creo que hubiera tirado martillos Así que Creo que no tiene Voy a perder El otro Que moriría Por consagración Tiene un silencio Correcto Se cura Correcto Ponemos 1-1 No quiero dejarle cosas vivas No quiero dejarle cosas vivas No quiero dejarle cosas vivas Porque tiene demasiado potenciador Me pregunto Me pregunto Eh, dame un minuto Así que imagino Que voy a ser simplemente eficiente Ahora me puede hacer consagración Pero Consagración le va a quitar casi todo el turno Solo va a poder poner un 1-1 Se lo mato Y juego cosas No, no tiene consagración Así que me viene estupendo Ya que todo eso Muere con lo mío Y me quito Me quito problemas Eh, se sustituyen Eh Y lo cambiaron hace ya meses Guardián de Reyes Correcto Bueno Vamos a ver si tiene consagración Si tiene consagración Me va a enfurecer a este Así que me ayuda un poco Que Pierdo 4 esbirros Pero este ya ha hecho su función Este prácticamente también Ya le ha pegado varias veces Y le quitaré otras 2 vidas Igual da consagración Sería otra cosa Se va a curar de nuevo ¿Un Leon Ham o qué? Curarse No me parece lo correcto En esta situación A no ser que tenga Una mano brutal Me pone un 1-1 Me parece lo más Interesante Bueno Puf ¡Dame una blanda! ¡Sufre! Allá vamos Eh, dame un minuto Respeta las normas Da igual que las 1-1 Si no lo pueden matar Están muertos 5 y 5 Son 10 en mi casa Creo yo Allá vamos No creo que me dé tiempo A darle RT Antes de que alguien la coja Así que Si quieres ponla Por el chat mismo No, no voy a llegar tan arriba Ya llevo 2 perdidas En cualquier momento Me va a salir una baraja Mejor que la mía Un jugador mejor que el mío O alguien que robe mejor que yo Y me va a pegar la paliza O voy a cometer la gambada Del siglo Así que Es muy difícil Empezar con 2 perdidas Y llegar muy lejos Puede suceder Imagino Aquí tenemos el golem Value golem for the win Por desgracia No tenemos Un defias Aunque llevamos 4 en la vara Ese es molesto Contra mi nomoparia El placer es mío Si es El placer es mío El placer es mío Madre mía Que basura estoy robando Creo que se lo voy a matar Ya que Si no voy a perder La capacidad de jugar a este Correctamente Vale Siguiente turno Puedo hacer golem Si pone un 3-2 Que no lo va a poner Va a poner un 1-1 Si pone un 1-1 Se lo mato con la daga Y le pego de 2 Sin problemas Madre mía Y la moneda puede aguantar No sé Dado que así Le sigo impidiendo Un poco poner Sus drops Si pone un drop de 3 Puedo usar daga Y esto Y matárselo Y poner mi drop de 3 Por ejemplo Y luego en 4-1 Lo pones caballero Vale Es lo que voy a hacer Parece La mejor jugadora Que es Estregar ahí Y poner Balú de golem Si Cada vez No te tocan Más complicado De por si Cada vez te intenta poner Gente que lleva Un resultado similar Al tuyo Si lo encuentra Intenta ponerte El más cercano Eso quiere decir Que esta persona Lo más probable Es que vaya cerca De un 7-2 8-2 Puede llevar un 7-1 Puede llevar un 6-2 De verdad Has puesto Contra un picador Imagino Debería matarme Este aquí Y bueno Vamos a ver Lo que juega Tengo un asesinato Así que para mi Lo ideal Tal vez Es que pusiera Algo bastante bruto Pero normalmente No hay ningún drop de 5 Tan bruto Tal vez el mercenario Pero si pone a este Realmente El asesinato No vale para nada Bueno voy a retuitear Pero no creo Que me dé tiempo No Value Value Vale Bueno pues Hacer esto Este es Duro Ha gastado el martillo De cólera No debería poder matarlo Este turno Con facilidad No se es que tenga El arma 4-2 Tienete de lobos Va a perder casi todo El turno en eso Tampoco es Si tiene un drop de 3 Es molesto Si tiene un drop de 3 Me proteja Tiene un defensor de Argus Me parece Me parece Correcto Y escudo por Argus Voy a poner el gerifalte Aunque es un poco Tentarle con la consagración Tampoco sería lo peor del mundo Tragarme una consagración aquí Tengo los mejores precios Vale Y bendición de poder Y una escudo de Argenta Vamos Vamos a hacerle Asesinato Ese no lo quiero Ese que muere Por consagración De todos modos Va a sorper el daño Y seguimos En la misma situación Que anteriormente O sea Sigue Si hace consagración Sigue matando solo a 2 No No creo que Arthosis Vaya a dejar de Castel En la zona Buena jugada El deber Me llama Y de cerrar También es buena jugada Todos Me obedecerán Y tú ¿Qué miras? Si insistes Allá vamos Saludos Pini Pin Agüesa Pini Ozon 3 Menudo Hay una mezcla De inglés Español Y números Lo siento La verdad Has robado fatal O lo has robado fatal Me imagino Que has robado fatal Nada Pero estoy ganando Por suerte Como han dicho Antes en el chat Ni sé jugar Ni la baraja Es buena Soy un yurika Y todas esas cosas O sea Realmente estoy ganando Por suerte Solo Como todo el mundo Que llega a estos niveles Gastón Solo suerte Saludos Manuel Sovince Un druida Druida Oponente Difícil Bastante fácil Perder contra Un druida Siendo picar Siendo picaro Juego primero Bastante fácil Perder contra Un druida Voy a necesitar Unos buenos asesinatos El placer es mío Primer turno Nada Segundo turno Daga Tercer turno Cosas Espero que empiece lento Vale Empieza lento Pocos han botado Pocos han botado Ideal Eso es Ideal Pero sigue teniendo la moneda Así que en cualquier momento Me puede clavar ahí Un Shenjin O algo inesperado Que me frene Soy murciano Si es curioso Yo creo que están robando Un poco peor Hoy estoy robando Muy bien Además He cometido poquitos errores Últimamente En las últimas partidas Solo he cometido por ahí Al uno por ahí En las primeras He cometido Muy buena Muy buena Muy buena jugada esa Ya que me obliga A gastar eso Genial Ha recuperado la mesa Bastante bien Va a ser complicado Ganar esta Va a ser complicado Ganar esta Vamos a sacar Imagino No, no le voy a De todas formas Da un poco igual No le voy a pegar Porque le facilito Las cosas Si tuviera una lluvia De estrellas De todas formas Una lluvia de estrellas Aquí me rompe Parece que no tiene Lluvia de estrellas Tiene un codo Vale, me ha matado No empieces Frodo No empieces A guiarla tan pronto Nos saca cuatro cartas Creo que hemos perdido Desde esta situación Contra un druida Le he quitado dos vidas En seis turnos Aunque tenga mesa Sacándome cuatro cartas Debo salvaguardar La tierra Pasa Tiene que matarme Este también Vale Mucho Remover Tres Remover Ha gastado ya Tres Remover Vamos a ver Cuántos tiene Me saca cuatro cartas Necesito que pierda Todo el turno En poner un 5-10 Provocar o algo así Lo necesito Como vamos Los druidas Son un oponente Muy complicado Para picaro Es Lo habitual Ahí está Mis deseos Son órdenes ¿Habéis fijado alguna vez Que el reloj Marca la hora real? Quiero aprender Quiero aprender Empieza la clase Allá vamos Tic toc Ahí está Top deck ¿Dónde está mi top deck? Tres Cinco Seis Siete Ocho No me puedo quedar parado Aquí por desgracia Así que No esperaba que tuviera Los dos tochos Ya tan seguidos Si me baja un tercero Esa dio muy buenas Un mogo para la hoja de asesinato Hemos perdido Piromántico encima Creo que me he colado Con otra baraja de construido Solo se tiene que curar Y me limpia media mesa No Peor todavía Me mata a dos bichos Mientras se bufa Y me mata a otro Con el poder de héroe Eso es una baraja Me mata matar a este Y eso es una baraja de construido Es peor todavía Están diciendo que se cura Lo que ha hecho es peor todavía Me recuerda a la baraja que jugaban los Esta mañana se ha jugado un torneo importante chino Y esta baraja Que me está jugando Es idéntica a la que jugaba el chino en el torneo Excepto esa carta Llevaba hasta los combos de piromántico Con tal cual Esto es una baraja Más o menos de construido Se ve que le faltan algunas cartas Porque no ha abierto No ha abierto suficientes sobres Vale Encima me está vacilando ahí Miradlo que mono que es Bien jugado Señor druida Bien jugado Es usted un señor Con bastante suerte Bueno Vamos a ver que tal Dios Justo lo que necesitaba Ese es mi esfuerzo Por nueve victorias Un robo de ideas Y una sangre fría Madre mía Probo suerte al poder Estos son mis reyes Esto es lo que me han traído las cabras Bueno vamos a abrir Solo dos sobres más Vamos a ir guardando como siempre Vamos a ir guardando como siempre Oh Se me ha quedado pillado esto Un segundo Doble click En el número En el número y lo puedes cambiar Otro sobre bastante útil A ver si el último trae Algo especial Parece que no Bueno un porta escudo dorado Lo voy a desencantar a la velocidad del viento Y otra tormenta de rampa Un poquito de polvo al final es lo único que hemos sacado De todo esto De todo esto Ya que Lo mejor de todo es que mira Eh Donde tengo Bueno vamos a buscar primero el porta escudos Y mandarlo a su casa Y mira La dorada que me ha salido Tengo Tres sangre frías Doradas Bueno vamos a dejar Bueno vamos a dejar de desencantar Todo 130 de polvo Bastante poco Y tormenta Pues vamos a quitarnos La normal Que tengo tres Y aquí que me ha salido Favor divino Voy a seguir manteniendo la dorada por ahora Y bueno Hemos terminado Algunas últimas preguntas Con Se hace Captura de pantalla Con el botón de imprimir pantalla El teclado Si con siete victorias Siempre recuperas los 150 Más el sobre Siempre Vale Bueno si tenéis alguna última pregunta Antes de que cierre Porque no puedo Quedarme mucho más Imagino que es El momento Si no en dos o tres minutos En dos horas Aproximadamente empieza el torneo De Berlín El Five Night Así que Estar atentos Para verlo Lo retuitearé Es muy importante Que todos lo sigamos Cenarius No se usa en Druida Control Se usa en Druida Midrange Vale De hecho Una de las barajas Más potentes de Druida Es la de Strife Crow Es un Druida Midrange Que puede jugar Como agro Como control Y lleva Cenarius Lo que pasa es que yo no lo tengo Vale Esta es la baraja La diferencia Es que en Puerto de Arranaros Juega Cenarius En la baraja real Vale Strife Crow Es Leyenda número uno Norteamericano Y Con un 70-80% De victoria Siendo leyenda número uno Así que es una baraja Bastante potente Bien jugada Lo van a pasar Por Youtube Por Azubu Por Twitch O sea El torneo se va a emitir En muchos sitios Si Se puede envenenar Dos veces El arma Vale Y pegar de 5 Estoy detrás De buscar Tanto una De Perdón De cazador Como una De sacerdote Para el canal Pero está De complicada La cosa Sacerdote He visto por ahí Algo Que funciona Más o menos Pero Es difícil De jugar Además Muy difícil De jugar De druida La verdad Es que no hay Muchas baratas Hay algunas Que medio Funcionan Basada En el combo En el combo De No Fuerza naturaleza Con No cuesta 3 Con rugido salvaje Para pegar 14 Por sorpresa El estilo piro Que son algo Más baratas No No he visto La canecro De cazador ¿Cuál es? La 7 turnos O la De secretos De Arma más secreto Funciona algo Jamás Ha hecho un top En un torneo Prácticamente Pero Algo funciona Decidme ¿Cuál es la de canecro? Es secretos Vale Es la secret Vale 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 Es una de control De Con los oradores Y demás Es una variante De la secret Es Bueno Si es ligeramente Diferente A la secret Oficial Por decirlo así Pero es La Básicamente La secret Que mata Con armas Y secretos Con alguna otra Cosilla por ahí Las únicas Que funcionan Algo Es Las variantes De la secret Y Y la de 7 turnos Que ni siquiera Parece un cazador Así que Tampoco Son barajas Que me llamen Demasiado Pero alguna Mostraremos Al final Es que bueno Me estáis escuchando Un minuto y pico Después Así que Es una conversación Un poco absurda Bueno Pues Nada Os dejo ya Gracias por pasaros Por el streaming No sé a cuántos Hemos llegado hoy Porque ni me fijo En la cifra Pero imagino Que hemos llegado A unos cuantos Así que nada Un saludo Y ya nos vemos En el siguiente Esperando mantener Un poco la suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!